El servicio de inmigración anunció una nueva regla que otorgará permisos de trabajo a los solicitantes de la visa U mientras esperan la resolución de sus casos, un proceso que puede durar varios años, como nos reporta Cintia Lemus a continuación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todos los inmigrantes indocumentados que han sido víctimas de un delito en Estados Unidos podrían calificar para la visa U y muy pronto podrían recibir su permiso de trabajo que no solo les daría la oportunidad de trabajar legalmente en el país, sino también los protegería de una deportación. Gran, gran noticia, me cambia la vida. Gloria Alejandra no podía creer que después de cinco años esperando la visa U, ahora podría estar muy cerca de recibir su permiso de trabajo. Yo he esperado muchísimo tiempo para este proceso, pero ahora que se abre esta nueva posibilidad, a mí me cambia la vida. Gloria y sus dos hijas huyeron de su casa en Kansas en el 2014, luego de haber vivido años de violencia doméstica de parte de su expareja y padre de sus niñas. Una persona que te agrede realmente en algún momento te va a agredir físicamente, y si te agrede físicamente en algún momento puede llegar a matarte. Entonces, no es el punto de si lo va a hacer o no es cuándo lo va a hacer. Con la ayuda de sus padres, su hermana y de organizaciones sin fines de lucro que apoyan a víctimas de violencia doméstica, logró salir adelante y fue allí cuando se enteró del beneficio de la visa U. Sin embargo, el proceso ha sido desgastante. Ha sido momentos de mucha esperanza y a la vez de mucha desesperanza. Mete la solicitud, recibes el recibo y te esperas cinco años sin nada. Como nos explica el doctor Alex Camacho, director del Centro de Migración en McKinney, con este cambio anunciado esta semana por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, los solicitantes ya no estarían en el limbo. Esta implementación les permite obtener un permiso de trabajo mientras están esperando la respuesta a su petición de U-Visa. Además, Esta acción diferida, acción diferida es algo tremendo porque les evita la deportación. Los casos de violencia doméstica continúan en aumento. En nuestra página de internet escribí un artículo con todas las organizaciones que usted puede contactar para pedir ayuda si es víctima de violencia intrafamiliar y también le tengo toda la información de cómo aplicar para la visa U. Cintia Lemus, Noticias Unidición 23.